¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Gisela Reyes y le doy la bienvenida a Meganoticias TBC Digital. Luego del hallazgo de al menos 250 cráneos humanos en una fosa clandestina en Veracruz, el fiscal del Estado, Jorge Winkler, afirmó que la entidad se ha convertido en la tumba más grande del país y señaló a los anteriores gobiernos veracruzanos por permitirle a la delincuencia organizada sembrar cuerpos a lo largo y ancho del Estado. A finales de este año, la economía de México tendrá sorpresas favorables por las buenas expectativas que hay en torno a la renegociación del TLC y la normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Por lo menos así lo aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Mitz. ¿Será cierto? ¿Usted qué opina? Deje su comentario en nuestras redes sociales en arroba Meganoticias TBC. Luego de lo complejo que ha resultado para el PRD elegir a su candidato a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Barrales, presidenta nacional del Sol Azteca, aseguró que mañana miércoles se dará a conocer a su abanderado en esta importante elección que asumirá el compromiso de contender para sacar al PRI del gobierno mexiquense. Y la lluvia congelada y los fuertes vientos que acompañan a la tormenta estela que azota al noreste de los Estados Unidos han provocado la cancelación de casi 6 mil vuelos comerciales, el cierre de centros escolares y la prohibición de actividades al aire libre. Washington, Boston, Filadelfia, Baltimore y Nueva York son algunas de las ciudades más afectadas. Y finalmente le comento que el dólar se vende en estos momentos en ventanilla bancaria hasta en 20 pesos cerrados. Usted ya está informado y recuerde que esta noche tiene una cita con nosotros para conocer la historia del mundo donde más solo aquí en Meganoticias TBC y en sus distintas plataformas.